hola 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 y acá bueno hoy nada más voy a presentar unos lápices derwent que ya los he usado pero que son muy buenos para que ustedes puedan hacer bocetos son 36 lápices un poquitito han gastado pero son hermosos hermosos los colores como le tengo también acá un sacapunta para sacarle porque son más gruesos que los otros lápices son mucho más gruesos este este sacapunta que es prismacolor que tiene 2 para por ejemplo para puntas bien para lápices más gruesos y más más finito tiene dos tipos de puntas se pueden sacar por ejemplo y entran espectacular ven ahí este es mucho más finito si te dejan mucho más finito en la punta es muy lindo este sacapunta porque es muy práctico además después de tener un contenedor chiquito donde quedará toda el mira está lleno de de viruta bueno pero es muy práctico para estos lápices porque cualquier sacapunta no anda porque son bastante gruesos bueno es una paleta bastante linda yo lo uso mucho para para hacer bocetos y también uso este papel un blog de papel para bocetos carandache este papel tiene una pequeña textura a mí me gusta muchísimo con textura pero tiene una textura y este es a tres entonces siempre lo corto si no hago un trabajo grande lo puedo cortar acá presentan también los otros lápices es muy lindo papel no es tan caro dice papel italiano fraccionado en argentina si argentina y acá lo fraccionan lo arma y sirve para papel blanco texturado alta calidad libre de ácidos es puedes 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 trabajar con él los lápices pablo de carandache en neopastel el soft pastel y bueno todo tipo de lápices si tinta nunca he trabajado por los lápices bueno yo hice así y el pedacito de papel van a ver ahora perdón la textura de los lápices bueno vamos a hacer algo muy pequeñito vendas voy a trabajar con los azules porque voy a hacer un boceto con azul tengo puedo trabajar con reglas de tercero reglas de tercero es cuando vos o el que me más me gusta es el triángulo dorado donde vos dividís la hoja así bueno dergüen también tiene estos portas lápices entonces podés aprovechar los lápices que tenés más chiquititos las reglas de tercero son los triángulos de triángulos dorados perdón perdón estoy en otra hacemos una diagonal este voy a usar triángulos armoniosos acá trazamos otra diagonal esta es la parte de composición sí y otra o se me cayó la regla todo bueno este se llama triángulos armoniosos sobre estos triángulos armoniosos puedo trabajar no importa si no puedo girar también pero vamos a ver qué sí me falta una cosa bueno este triángulos armoniosos lo que voy a hacer es un boceto lo que quería trabajar es más así también primero voy a dar una base de color voy a trabajar con azules tengo ganas de trabajar con azul a ver que se vea bien bueno yo uso la regla siempre no soy una experta de pero uso la textura de papel voy a dar una base estaba trabajando con azules porque bueno voy a trabajar acá también voy a hacer unas zonas puras a mí me encanta este papel bueno es especial para bocetos ven una zona puedo dejar una zona así clara voy a girar lo que tienen estos lápices es que son bien grasosos voy a apoyar un poco la muñeca son muy grasos a ver son muy lindos yo creía que Derwin me costaba un montón trabajar con Derwin ahí ahí esta parte voy a usar otro azul es un azul verdoso voy a usar otro azul miro ahí 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 está disculpe ahí que gire mucho la cámara que gire mucho la cámara que gire mucho la cámara esta zona nunca hay que poner zonas oscuras arriba bueno con respecto a la composición bueno yo siempre eh hablo de de composición más si no trabaja con figuras geométicas no ahí ahí vamos a ver si eso voy a trabajar así después lo muestro porque si no se supone que esto es un boceto este es como un verdoso ahí vamos a trabajar acá ahí vamos a trabajar acá tenía ganas de hacer una transparencia pero todo en azul para trabajar después con con témpera o guantes vamos a trabajar ahí como giro mucho la la cámara se tilda un poco entonces esa línea ya puse unos valores este es blanco país blanco voy a hacer otro un poquito así para no mancharme ni manchar el trabajo son muy bonitos la verdad puedo llevar este color hacia los verdes el tema es que no quiero poner mucho color y quiero preservar la línea bueno ahí le coloco lo que tiene este papel es que es muy es muy finito vamos a hacer acá vamos a usar un tono tono en un turquesa nos vamos a sacar punta son los derwent pro color son muy bonitos bueno vamos a acá si vamos a trabajar con un turquesa a mí me gusta siempre hacer bocetos y cuando experimento directamente con con la témpera pero hace un dibujo y puedo experimentar pero el boceto lo que te hace es voy a ir presentando todos los colores que tengo para que ustedes vean diferentes materiales bueno a ver ahí bueno estoy dejando una zona blanca y me faltaría ahora tengo uno más claro este sacapunta es muy lindo el tema yo dije no no lo voy a comprar lo compré hace rato porque porque pero para los los colores carandad sirve un montón porque son lápices gruesos entonces con cualquier no todo eh esta zona la vamos a dejar un poquito más clara esta zona la vamos a dejar un poquito más clara cuando dibujan por ahí si tienen colores esta bueno hacer trabajar con una sola paleta de color siempre para un mismo lado si yo dibujo así puedo hacerlo en círculo bueno hasta ahí va puedo ir tendiendo hacia los verdes si tengo unos oscuros acá este ya lo sé lo vamos a hacer un poquito más clara y 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 Por ejemplo, acá puedo usar, entonces hemos usado este, este azul y este, nada más, hasta ahora. Lo bueno que tienen, que son 36 colores, que no son 120, delimita los colores también, vamos a sacar punta, pero con el más finito, a esta, que te da una punta más interesante. Vamos a hacer acá, vamos a acurecer, pero no mucho. Bueno, el tema acá es que... Vamos a trabajar acá. Lo que pasa es que estaba haciendo, ¿se acuerdan del otro día? Bueno, los que están suscriptos, un trabajo con piedras, con reflejos y todo, y me encantó. Y dije, bueno, voy a trabajar todo zoom. Y... Esta parte es más oscura, porque... Hasta ahora tengo tres colores que utilicé. Algunos voy a dejar... Lo que pasa es que tengo que trabajar bien los valores. Si esta zona es más oscura, esto va a ir más oscuro. No va a ir más oscuro. Y esto está bueno, después lo puedo trabajar con, vamos a trabajar acá, voy a medir, un y medio ahí. Ahora se va a superponer un plano sobre el otro. Pero no veo, vamos a poner un poquito más. Acá le puse la cinta, entonces acá me da dos, y un poquito, y acá, hasta bien, para que queden bien las mismas. Bueno, ahora sí, esta parte, voy a usar este clarito, también, es el turquesa. Esta es la parte más luminosa que yo voy a tener en la composición. Si esta es la más luminosa, esta va a ir un poquito más oscura, para que se note. Ahí está. Igual acá, vamos a ir trabajando un poquito más, porque veo que no, el plano tiene que ir homogéneo. Bueno, vamos a ir un poquito con los, qué tono puedo usar. No quiero poner otro tipo de tono, vamos a usar esto oscuro, es un blue-gris, y vamos a trabajar acá. Necesita un contraste más de valor. Y acá también. Se supone que esto es un boceto, ¿eh? Uno no puede seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando acá. Este tono. Este tono. Hacía rato que no, no hacía un, bueno, directos hago, ¿no? Pero con, con lápiz, bueno, acá va a oscurecer, estoy haciendo una transparencia. Con lápiz también podés hacer un montón de transparencia. Acá voy a trabajar un poquito más oscuro. Tampoco, esta es la zona de luz. Así que, no voy a toquetear mucho. Vamos a trabajar acá. Con unas manchas. No confío, esto no como forma nada más, no son figuras. Vamos a ver cómo queda. Tiene que ser muy clarita. Vamos a ver. Vamos a ver. Y acá. Y acá. Pero, me hace falta. Vamos a trabajar. Vamos a poner un color. Hasta ahora, no sé todos azules. Vamos a poner un color. Este es muy oscuro. Un ocre. Este es un... Ay, no sé en inglés. Es un set. Se llama... Gol 61. Es un... Tierra llena... Tostada. Sería. Más o menos. Tierra llena. 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 lo que pasa es que cuando vi las piedras se ven como vetas no estoy mirando nada pero bueno es un un trabajo de transparencia y superposición esta parte esto es más oscuro y puedo hacer algo un poquito más oscuro este es un valor un poquito más oscuro este que es un marrón 59 bronques ese si Gracias. Yo estoy improvisando, ¿eh? ¿Qué hace este color? El azul, el complementario del azul, ¿cuál es? El anaranjado. Entonces, si yo pongo un tono que tiene, destaca mucho esta imagen. Bueno, esa imagen la vamos a destacar un poquito. Toda esa zona va a ser clarita. Hace rato que estoy pensando cómo lo iba a hacer, ¿no? Y acá tengo un... Tengo que crear bastantes contrastes. Bueno, si pongo esto oscuro, tengo que trabajar. Entonces... Me va a dar un tono más oscuro en composición. Quiero mirar, siempre me detengo un poco. A ver. Porque en la composición tiene que haber uno... Una zona blanca de luz, dos medias tintas y uno oscuro. Una zona blanca de luz, dos medias tintas y uno oscuro. Bueno, ese me molesta un poco. Vamos. Vamos a borrar un poquito. 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 ¿Dónde está? Bueno, en negro. Y acá, vamos a trabajar ahí porque esta parte quedó media. El tema de los bocetos hay que saber parar a tiempo también. Cuando uno ve, porque esto después yo lo voy a trabajar en directo con otro material. Entonces, acá vamos a hacer un... Creo que son muy grasosos. Yo he tenido varios tipos de lápices, pero... Ahora sí me gusta un poco más. Son muy grasosos los lápices y muy... Bueno, Derwin es una muy buena calidad, pero son unos lápices que cualquiera... Son 36, así que tenés una paleta linda para trabajar. A veces trabajo en otro papel que es más... Es más sedoso, pero a mí me gusta mucho este tipo de papel. El otro es un papel... Ya otro día voy a trabajar. Es más luminoso, te quedan los colores más... Eso lo vamos a trabajar. Eso lo vamos a ver otro día. Mucho más luminosos. Bueno, acá es una mezcla... El azul con el ocre... Tiene un trabajito más o menos, eh. Bueno, acá tengo que definir bien esto. Bueno, esto está bien. Vamos a definir acá. Para que quede más... Más rico el trabajo, más... Tampoco necesita tanto. Bueno. Vamos a definir acá... Y acá... Y acá, en esta... 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 12, 7, 9, 10, 11,13, 12, 7, 12, 8, 7, 11, 11, 13, 11, 13, 12, 9. el negro no luce nunca con la punta bien de fábrica acá por ejemplo yo quiero resaltar las zonas blancas entonces voy a hacer así bueno en este papel vamos a ver si se resalta porque di solo una capita en círculo voy iluminando toda esta parte ahora les voy a poner la cámara más cercana para esto lo puedo ir trabajando y esto lo tenemos acá y que pueda ser como si fueran degradés. Gracias. Está muy etérea esa forma. A mí el turquesa me gusta, pero, a ver, le falta un poco, a ver si tengo un, porque tengo este más oscuro y ya me voy al azul, entonces no me conviene, tampoco un cálido, a ver. Siempre los cálidos y los fríos, hay contrastes, contrastes de cálidos, contrastes de fríos, colores fríos, contrastes de valor, y qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque, bueno, a ver. Gracias. 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 pueden hacer varios y después bien ahí mezcla al poner ese anaranjado que es un anaranjado es un ocre anaranjado levanta mucho la composición y y atrás y y y y y y y y y Esto pasarlo a Por ejemplo Contémpera Se complica ¿No es tan fácil? Vamos a hacerle un tonito más oscuro Con el negro ¿Dónde tengo el negro? Vamos a marcar un poquitito acá Marco nada más No quiero hacer mucho Y acá Cuando pongo otro color Ya me cambia toda la composición ¿Se entiende? Y reaccionan los colores ¿Qué decir? Que hasta ahora era todo azul Cuando ya puse un ocre Tracciona la composición Se complica Por eso cuando uno hace un trabajo Si tiene un color o dos Va bien Ahora cuando ya son muchos colores Y me gusta más Con este acá Para lograr un pequeño contraste Así se ve más la imagen Así se ve más la imagen Todo eso Todo eso Muy bonitos Unos lápices negros Y otro día vamos a hacer un trabajo con eso Así usamos también todo el material Bueno, ven A veces uno comete errores Acá sí puedo poner un poquito más Juro No afecta mucho Porque esta zona es Ahí no porque Único mide No afecta mucho Y levantó un poquito El tono El tono También se pueden hacer varios trabajos De estos hasta que uno Elige uno Este azul quedó muy bonito Porque al Tener los contrastes Del anaranjado El azul Este se ve un montón Vamos a continuar Y acá No hice mucho Híncapié En los detalles Pero Queda más bonito Queda más bonito A ver Voy a mirar un poquito más Entonces zona de luz Esto es como que Está y no está Esa imagen La que me molesta mucho Lo que me molesta mucho Es esta línea Ahí está Vamos a ver Vamos a ver si lo puedo arreglar Vamos a ver si lo puedo arreglar Un detallecito ahí Ven como ilumina este color Acá Bueno y ahí Que se pierda Aquí quedó mejor Voy a mirar You No se vea como una imagen más etérea. Lo que no quiero es que se vea muy marcada, como que fuera una forma importante. Gracias. Notaría esta parte acá, que se destaque un poco más, si no queda como que no es nada. Acá. Vamos a darle un poquito más de tono, de color. Que se destaque un poquito más esta parte. Este turquesa es el mú. Este es un azul parecido a un cobalto. No sé, ni rojos, ni violetas. Eso en otro día. Estos tonos, a ver. Bueno, el papel este es bastante fuerte y no te arruina estas cintas. Hay cintas especiales, no las tengo yo, son las cintas especiales. Oh, rompió. A ver. Agarra mucho la cinta, pero el papel es tan fuerte, tan lindo, que no se estropea. Otros papeles sí, eh. Otros papeles sí, eh. Es un papel de muy buena calidad. A pesar de que es un papel para bocetos. Como dicen que es un papel solo para bocetos. Yo lo destaco como que es un buen papel. Se levanta un poquito, sí, pero ese no es un problema. A ver, vamos a ver si lo podemos poner. Le podemos poner cinta para que lo quede así. Después lo pones en un... Es muy lindo para trabajar este papel. Más derechito porque está... Ahí. Ahí. Bueno, ven la textura del papel. del papel, pero la idea es que se vea bien el trabajo. Es un boceto, pero yo puedo seguir trabajando sobre esta imagen y hacer otros y otros con otro color, usando después violeta, usando... La idea era que yo trabajara una zona clara, una zona oscura, y dos intermedios, sí, dos valores intermedios. Los colores tienen un valor determinado, entonces, con eso, estos son los tonos que utilicé, el complementario del azul es el anaranjado, no puse un anaranjado, sino que puse unos, acá tienen unos tonos así, unos ocres, dos crees, tierra. Bueno. Entonces, ahí está, ahí se aprecia un poquito mejor. Vamos a poner, para que sepan, la capa de Verguen. Así que vamos a... Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado el trabajo, un trabajo sencillito, bocetando, acá, con los Derwin Procolor. Dice, no son acuarelables, ¿eh? Yo nunca los usé acuarelables y no dice acá. Lápices de color fuertes, suaves y limpios. Nada más. Y acá están los tonos. Derwin tiene tonos especiales. Por ejemplo, este, el anaranjado, es, parece un ocre. No tiene el naranja, así que tiene colores muy lindos y especiales. Los azules son muy lindos. Turquesa. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos, no sé, dentro de la semana o la semana que viene, con algún video, ponerle de gusto, marcate que te gusta el video, si te gusta. Y si te gusta el trabajo de cómo crear, cómo avanzar, si querés saber cómo combinar los colores, bueno, suscríbete. Entonces, vas a ver un montón de avances con figuras abstractas. También voy a trabajar pastel con figurativo. Pero bueno, esto es para que vean cómo se trabaja el contraste de color, el contraste de valor, y es un pequeño avance, nada más, de otras cosas que van a venir en el canal. Por ejemplo, en la próxima podemos hacer un trabajo con otros colores, por ejemplo, rojo y verde, violeta y amarillo, y cómo combinarlo en una composición para que, y bueno, para que puedas ir avanzando poquito a poco. Bueno, los saludo de acá y los espero la próxima.